Como que yo le sufrí, ¿no? Pero eso también me sirvió, pues, particularmente a mí, para poder adentrarme a otras teorías o entender que, bueno, hay cosas que son buenísimas de las escuelas de Europa, ¿no? La verdad, o sea, por ejemplo, hay un autor que se llama Boventura de Sousa Santos que lo que expone es, dice, a ver, no estoy, o sea, hay una teoría que se llama Epistemologías del Sur y no es otra cosa más que rescatar los conocimientos que han sido invisibilizados Entonces, lo que pasó aquí fue que yo, después de esta experiencia que quise escribir de Cherán o de una comunidad indígena en Michoacán, fue como, bueno, ¿qué hago, no? Y entendí que lo que se tiene que hacer es que, aparte de los conocimientos que tenemos en nuestra materia, en la materia jurídica o los conocimientos que hemos recibido de las teorías, de las corrientes europeas, también es muy importante voltear a ver esta otra parte, ¿no? Que no ha sido tan visibilizada, pero que está allí, ¿no? Que forma parte de nuestra cultura y de nuestra misma condición como latinoamericanos, ¿no? Entonces, eso fue lo que me pasó y esta tesis está muy vinculada a esto La tesis del tribunal nos dice, a ver, las comunidades tienen su propio sistema normativo Y ese sistema normativo está, o loco, ¿cómo se crea, no? O ¿cómo se crea ese derecho? Pues a través de una asamblea general comunitaria Y la asamblea general comunitaria viene a hacer las funciones de lo que hace un legislador, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que pasó y eso es lo que reconoce el tribunal O sea, dice, está mal suponer que los usos y costumbres son simple costumbre O sea, no son simple costumbre, son normas, son derechos Y eso es lo que tenemos nosotros que entender Y bueno, eso cuesta bastante, la verdad, cuesta bastante, pues, comprenderlo y plantear En los tribunales simple es la postura que se tiene que tener De que es muy importante y de que es tan válido los órganos, este, los, ¿cómo le digo? Como el derecho que emite el legislador, como el que emiten las comunidades Y eso lo reconoce un órgano jurisdiccional y creo que eso es un gran avance en nuestro país El otro, este, por ejemplo, es la de la consulta para el cambio de régimen de autoridad Es improcedente cuando se puede afectar el sistema normativo interno Así como el derecho de los integrantes de las comunidades indígenas Y aquí, este, lo que pasó fue lo siguiente Para emitir esa tesis, este, el tribunal Me falta para el receso El tribunal, este, bueno, aquí pasó el siguiente caso Hay un municipio en Oaxaca que está pegadito a la capital Y ahí, ese municipio tiene, este, una, tiene un, 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 un fraccionamiento Que se llama el Rosario Y ese fraccionamiento está, pues, allí llegaron a vivir muchas, muchas personas De otras, de, o, de todo Oaxaca Pero, ¿cómo les digo, o sea, no son como originales Siendo gente como que llegó a vivir porque Pues porque Oaxaca tiene que ir a trabajar, Oaxaca, ¿no? Entonces, lo que estas personas del fraccionamiento estaban pidiendo Porque este municipio se rige por, este, por sistema normativo interno Entonces decían, no, pues ya no queremos que sea por usos y buscumbres Sino por partidos, porque a nosotros nos excluyen, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la sala? Lo plantearon ante el tribunal y dijeron, no Aquí da consulta, porque ellos dijeron que nos pregunten O nos consulten si queremos cambiar Obviamente los otros son mayoría O sea, ya se ven a la gente de las, este, de los originales Entonces, obviamente, ya la sala dijo, no O sea, cuando haya una consulta Y se prevea que se va a afectar El sistema normativo No puede, no, no procede a esa consulta Y ahí la sala, yo veo, pues Me parece que de una manera bastante inteligente Lo que hizo fue, y creativa Me parece que, bueno, lo que hizo fue que Lo que dijo, si son, este No sé, son cuatro regidurías Y una sindicatura y el presidente Lo que dijo la sala es Para la próxima, prevén que ellos tengan una regiduría Para que también tengan un espacio En la participación en el camino Pero, sin embargo, uno dijo no Pues sí, o sea, no dijo Tratantemente sí, pero proceda Y, pues, a ver quién gana Porque, obviamente, van a ver Los estaban planteando, ¿no? Este caso de que ya pasaron a partidos políticos Entonces, esto es una tesis Que cuando se va a afectar el sistema normativo La consulta para el cambio de régimen Resulta improcedente Y, bueno, este cambio de régimen No es otra cosa más que lo que Bueno, en Oaxaca está reglamentado Desde hace, incluso antes de la reforma constitucional En Oaxaca los municipios pueden cambiar de régimen En el momento que quieran Pueden decir si quieren musos y costumbres O pueden decir si quieren partidos En Michoacán, pues, han pasado Bueno, de hecho ya han habido varios casos El caso emblemático fue Charán En donde se planteó ante la comunidad Si querían cambiar su sistema de prisión Y, bueno, ese es más o menos el tema Que está vinculado aquí Entonces, aquí está Lo mismo pasó en este municipio Que ellos dijeron No, pues ya no queremos usos Queremos partidos Pero, obviamente, por ser mayoría Pues iban a ganar, ¿no? Y ahí ya se iba a afectar el sistema normativo ¿Qué más? No sé si tengan algo que comentar más aquí Podemos ver ¿Sí? Ok Este, otra de las tesis Es que La Asamblea General Comunitaria Dice, la decisión que adopte Respecto a la ratificación de concejales, propietarios O la toma de protesta de sus suplentes Se debe privilegiar cuando sea legítimo De sus integrantes ¿Y eso qué significa? Ya así como en términos más sencillos Es que, por ejemplo, aquí nos habla De las determinaciones que se toman en la Asamblea General De entrada a la sala dice A ver, yo, este Bueno, los criterios que han habido Es que lo mínimo que pueda intervenir el Estado En las decisiones de las comunidades De hecho, ya cuando va a intervenir el Estado Se tiene que, pues, prever bastante este tema, ¿no? O sea, se tiene que ver hasta qué punto Va a entrar una autoridad del Estado Pues, a querer, pues, este Regular o a querer solucionar más de un conflicto comunitario Porque, pues, lo que pasa es que luego es contraproducente Porque si entra una autoridad del Estado Luego se generan más conflictos Entonces, aquí el tema de esta tesis Que me parece muy relevante Es de un... Habla, por ejemplo, de someter a consideración El tema de la, este... De la ratificación o no del mandato En las comunidades indígenas Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso Que el de Comaltepec Que en Comaltepec Bueno, allí lo que pasó fue que Se votó por un presidente municipal Y el presidente municipal Bueno, y por primera vez Se permitió la participación de una persona Que no había hecho el sistema de cargos Pero como dijeron Bueno, es que él ya es votador Entonces ya tiene un poquito más de... A lo mejor cierto es conocimiento, ¿no? Preparación académica Porque eso de conocimiento Pues está en duda De qué es conocimiento Pero no vamos a hablar de eso Porque es un tema muy filosófico Pero bueno Decían, ah, pues este... Ok, vamos a darle la autoridad Porque es profesionista, ¿no? Entonces es que nos gobierna un profesionista Entonces llegó y ya Y resulta Los cargos ahí... No me acuerdo Que eran para dos años En cargo de presidente Pero bueno Porque ya también es de uno De un año y medio O de tres años Dependiendo de cada comunidad Entonces, este... Bueno, en Oaxaca le digo Que siempre hay elecciones Pero en este caso No me acuerdo cuánto era Pero supongamos dos años, ¿no? Y dijeron, ah, este... Pues la verdad Esta persona no nos está dando resultados Entonces vamos a someter A consideración de la asamblea Pues si se va o se queda, ¿no? Si ratificamos un mandato O si... Pues definitivamente Mejor luego... Lo... Lo... Revocamos un mandato Y lo que se hizo Fue que en la asamblea general Primero se emitió una convocatoria En la que se dijo A ver, vamos a someter A consideración de la asamblea En la ratificación o no Del presidente municipal Porque pues no ha dado resultados Y ha tenido como una mala gestión, ¿no? Y pues ya Y se sometió a consideración de la asamblea Y la asamblea determinó su revocación Entonces... Pero esa fue una decisión Pues ahora sí que de la asamblea Entonces, este criterio Aplica en este caso ¿Por qué? Porque... Pues al final La sala dijo Bueno, pues este... No podemos Nosotros intervenir En una decisión comunitaria Y aparte Este... La asamblea general comunitaria Es la máxima autoridad Entonces Al ser la máxima autoridad Pues nosotros No podemos Este... Intervenir Simplemente se fijaron Se... Ahí se analizó Por ejemplo El tema de que estuvieran Este... Que se cumplieran ciertas Como... Eh... Requisitos procedimentales Por ejemplo La garantía de audiencia ¿No? Que no es otra cosa más que Por ejemplo Cuando se va a convocar En la asamblea De provocación de mandato Pues la persona mínimo Tiene que ser enterada De que se va a tratar la asamblea Entonces Sí estaba en la convocatoria Se va a someter A consideración El punto a tratar Del orden del día Es someter a consideración La revocación De esta persona Y bueno Pues ya Este... Eso es más que nada Lo que estudió la sala Entonces fue así como Ok, ok, ok Y al final Este... Se... Se... Se dijo Bueno, pues la asamblea Lo revocó Y pues entonces Este... Que la asamblea Sea quien Quien determine Eh... Pues ahora sí que sus Hacia dónde quiere ir ¿No? Porque es parte Del derecho De la autonomía Entonces Estas son Me parece que son Una de las tesis Más importantes Que se han tenido Otra Que vamos a exponer Después en un caso Que aquí ya no la puse Pero me imagino Que ustedes la traen Como bastante en el radar Es el tema Del ejercicio De los recursos El... La sala superior Ha determinado Que el derecho De autonomía Y libre determinación No puede ser ejercido Plenamente Si no se cubren Ciertas necesidades Básicas De una comunidad Entonces Eso también es una tesis No es una jurisprudencia Todavía Pero este... También A raíz de ese criterio De esa tesis Se han... Pues ya van Bastantes asuntos Que se han litigado Y que se han ganado O que se han... Que se han... Pues obtenido Una sentencia favorable En estos asuntos Entonces Es así como Pues más o menos Se ha... Es el tema Más o menos Que tenemos En la sala En la sala superior No sé si tenga Algún ejemplo De esta... De esta... De este caso De la transferencia Más adelante Voy a hablar De San Pablito Que estamos litigando Ese asunto San Pablito Pabuatla Que no es más que Este... El que una comunidad Cubrió Y dijo A ver Este... Pues a mí me toca Porque bueno Desafortunadamente También es una realidad Que... Pues hay discriminación En todo ¿No? O sea la verdad Hay discriminación En todo Y el tema Bueno Muchos Este... Pues sectores Discriminan A las comunidades Y el tema Aquí fue eso O sea que dijeron No pues este... Nunca le dan nada A la... A la... No A la comunidad En la Puebla Se llama Punta Ucida Se llama Punta Ucida Que no se reposa Más que una comunidad O es una tenencia O... Como que cada estado Tiene su denominación ¿No? Pero entonces Esta comunidad Tiene un porcentaje De población De 3.000 habitantes Y les dan 20.000 pesos Para sus este... O 15.000 pesos Para todas sus... Pues para sus... Sus este... Pues su... Funcionamiento ¿No? Entonces evidentemente Eso no es proporcional Con la... Con el número De población Y con el recurso Que recibe el municipio El municipio es Pauatlán Y es que evidentemente Ahí la comunidad Dijo Oye pues Pues ahora sí ¿No? O sea Yo requiero mi recurso Y ese asunto Lo estamos mitigando Y así estamos Con otros asuntos Ajá Bastantes asuntos Que han llegado de eso Eh... Ya más adelante Les voy a comentar El asunto ya viendo Que es el... El de San Pablito Pero bueno Así es como Este... Se ha resuelto Lo que yo... Lo que yo quería Más que nada ejemplificar Es que Se... Se vea como Los derechos Que a veces son tan Este... Bueno yo estoy hablando Como muy de lo jurídico Y siento que Está más aburrido Pero ya cuando pasemos A los casos Ya cuando pasemos A los casos Ya es más interesante Porque pues Pero sí necesitamos Como... O yo quería como Dejar esas bases ¿No? De qué es el tribunal Electoral Qué es un juicio Para la protección Para cuando ya les hable De los casos Ya se... Ya podemos estar En ese lenguaje De este... De bueno De más o menos Que tengan las bases O que se sepa Qué es Y por qué recorrimos ¿Sí? Me está una pregunta Dado que Digo Estoy de acuerdo En la parte de la protección Creo que son grupos En situaciones De vulnerabilidad De discriminación En fin Pero si permitimos Que una asamblea Revoque Por ejemplo Un mandato De un presidente municipal ¿Dónde queda La seguridad jurídica? Porque evidentemente Bueno no sé Qué criterios Tiene el tribunal Para decir Bueno esta asamblea Será válida Si cuenta con Un quórum Por ejemplo Muy específico Si cuenta más uno O un quórum Calificado En fin No sé Qué tanto Vulnera Esta flexibilidad Del tribunal Incluso Con las pruebas Por ejemplo La seguridad jurídica De las contrapartes Me acuerdo Por ejemplo En este caso Que comentaba Del municipio De Oaxaca Que es un municipio Conurbado La capital Donde ya Pues unos serán residentes Otros serán originarios Otros serán residuados En fin De pronto No hay Como unos derechos De primera Y unos derechos De segunda Y algunos De terceras Digo no sé Pregunta Porque se da prioridad A una minoría Porque sabemos Que la mayoría Le va a ganar Van a ir a partidos Van a No sé qué tanto A vulnerar los derechos De los originarios Al cambiarles El sistema De elección De autoridades Entonces No sé No sé Me queda ahí Como la duda De si no se están Vulnerando derechos Humanos De los no originarios O a lo mejor De los mestizos Digo no lo sé Al ser el tribunal Como tan laxo Tan flexible La seguridad jurídica Siento que queda ahí Un poco Pues volando Para los no Miembros O los originarios Digo no sé Pregunta Ok Yo creo que Y esa es mi percepción Personal Yo creo que es como Caso por caso La verdad Lo que sí veo Es que por ejemplo La sala viene a dicho A ver Aquí Jurídicamente Lo que se le llama Es una condenación De derechos Que es cuando hay Un choque De derechos Ah ¿Qué espera? El derecho a votar Y ser votado O el derecho A la libre determinación Entonces De acuerdo a cada caso El tribunal Va con su Pensando Y decía A ver En este caso Aplica El derecho a votar En este caso Aplica La maximización De la autonomía Caso por caso Entonces Sí se analiza Y a veces Pues evidentemente Todo es cuestión De interpretación El derecho Es interpretación No hay una No hay una No hay una Contra la A ciertas teorías No hay una No hay una respuesta Válida Entonces todo es cuestión De interpretación Y lo que ha hecho El tribunal Pues es analizar Cada uno de los casos Y ver En cada caso Que va a proteger El derecho De la comunidad O el derecho Por ejemplo A votar Y ser votado De estas personas Porque tampoco Pueden ser electos En esta asamblea Como no forman parte De la comunidad La comunidad Entonces ahí lo que hizo El tribunal Dijo A ver Como la verdad Que no puedo también Decir No Ustedes se quedan Sin representación Pues lo que voy a hacer Es intentar Como que poco a poquito Que los vayan Que los vayan vinculando Y así tenemos Otros asuntos Por ejemplo En la asamblea En Oaxaca Es muy común Que luego No los dejan votar Por ejemplo Están las cabeceras municipales Y están las agencias municipales Y las agencias no pueden votar ¿Por qué? Porque traen conflictos ¿Por qué? Porque no forman parte Del mismo grupo indígena Entonces están peleados Para acabar con Entonces no les dan la oportunidad Y en ciertos criterios El tribunal ha dicho Ok O sea Así está tu derecho a autonomía Lo cierto es que Pues tienes que dejarles Este Votar O bueno Participar a estas personas Y así tiene un compañero Un asunto también Un genónimo social Si no me recuerdo En el que Evidentemente Él le dijo A ver Poco a poco Tienes que ir Involucrando a estas personas Para que ningún derecho Se vea como Tan afectado Pues Pero si es como Caso por caso Y se va analizando Este puesto Ahora sí que Las particularidades De este De los asuntos Y no hay Eso si no hay Ninguna respuesta correcta Lo que pasó en un asunto Aunque a veces Uno diga Porque así nos pasa Nos llegan muy similares Y luego no Está como el asunto tal Y la realidad es que Ya conforme la marcha Es otro asunto O sea Es lo mismo Es el mismo derecho Pero la realidad es que Cada este Cada asunto Es muy diferente Y cada asunto Va a traer Las problemáticas Y bueno Se va a enfrentar A muchas problemáticas Gracias por ver el video